adentro camarita somos los caciques de fonsai dice un diecinueve de marzo, un diecinueve de marzo para un baile militar a la población de lorza, la población de lorza y tu viesa tan anal sus muchachas tan bonitas de su belleza adornaban y macuense en hollanero por las calles se paseaban con dos ritas de alegría y un perfume de jamás y en el punta en la mañana con aire de una parranda cantando y a las muchachas en el orza me encontraba y entre tragos y aguardientes la vida feliz pasaba un lunes por la mañana, un lunes por la mañana, principio de la semana me despidieron, me despidieron, me despidieron, me despidieron mis cosas de este lindo panorama recordando con cariño a muchachas, huevo y sabana, llanero muere campando aunque se ve la suela, pasó y nacido en el apure canto de la tierra llana que mañana cuando muera no me lloren los paisanos que me cierren de naraujada, el rayo matapado y que el espuma del río traiga recuerdo y de gato que aquí nos quedaron losños de estaia